Cuéntame yo, camarón. Cuéntame. Mira. Lo que pasó fue de que como Miki estaba ahí a Nueva La Vista y todo eso. Miki. Ajá. Estaba con su babosada. Vine yo y agarra una sandía. Como estaba la barba, agarra una de 3 dólares. Yo sola y como parecía la de 2 dólares. Vaya agarra una de 3 dólares. Y le dije al camarón, mire el camarón. Me vende agarra una de 2 dólares, agarra una de 3 dólares. Mire el camarón, le dije yo. A ver que han perdido más. Mire camarón, esta le quiste a 1000 dólares. Vaya, váyame, camarón. Allí está en fome, yo. Bien contento con la sandía que llevaba. Y si la ganamos sandía, mira. Ya cuando llegamos allá al canal, camarón, la llevó. Y la abrimos con chuta. Ve, 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 ve. Pero es que eso no fue pecado o no? Es pecado porque estaba robando. Imagínate que si se le hubiera metido alguien más, no, porque él ahí estaba robando. Es que no. Por eso. No, por eso estaba robando. 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 No, por eso le digo yo que si hubiera metido otra persona, la salía 3 dólares, la otra persona hubiera perdido los 3 dólares. Me vayan. La perrita la llevó también. Solo ella iba. ¿Cuál fue? La perrita negra. ¿Qué tiene? ¿Es con a pedo? No. Si va, que si va. Es pedo. Ajá, como a otro. Ahí vieron los chuchita. Ah, entonces la chuchita de la cholla. Vamos arriba, vamos a comer candillas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mi prima con Julio. Como quien dice en la noche. Nos vemos por ahí. Hola. En vez de estar bailando con Julio, con la garza, él estuvo bailando. Hola. ¿Será que ya? Estás perreando, camarada. Nada que bailando con sus hermanas. La otra perrita negra. Ah, ahí viene. No, pierden ella. Ya están grandes. Ajá. Si viera cómo nos costó para sostener el agua. ¿Para armarla o para qué? No, porque mucha presión como va para arriba. Ajá. Este balance para arriba. Fíjate que aquí, miren. Todavía lo ponemos de esto y siempre. Hay poquito de agua. ¿Pero ahí roto estaba? ¿O dónde están las uniones? No, encima presión, camarón. ¿Dónde están las uniones se sueltan? Sí. Y ya soltaba, hay que apagar el motor. Y hay que volver a zamparlo. Y ya hay que hacerlo. Ya tienen jilote. Si tenemos una... Ah, pero para sopa está bueno ahorita el jilotito. ¿Para sopa? Para una sopa de gallina rica. ¿La sopa de patas le echa jilote? Sí. Ay, animalitos. Me van a arruinar la sandillera, niñitos. Pero así tenemos chuladas sandillas. Un montón de pelotitas. No van a poner a comer sandillas ni sacarte. ¡Eh! ¡Molly! 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 Vieras que la... A 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 la... Sí, hombre. Estábamos viendo con Chuy desde que vieja. Mira la gran diferencia. Cuando le cae agua. Lástima va este invierno. Es que... Se miraba que venía bueno. Pero al final... Empezó a... El invierno. A faltarle agua. Ajá. Y se jodió. Pero ahorita está cuando necesita esto. Ajá. Pero ya con esa bomba, Nani. No, con esa bomba. Ya sabe cuánto vale la bomba, Nani. ¿Ah? Ya sabe cuánto vale. Sí, no. Don Chuy lo comentó. Que vale ochocientos cincuenta. Casi novecientos dólares. Más algunos que otros accesorios que tuve comprado, quizás. Por los mil dólares, Nani. Solo la bomba. Más los tubos. Vieras que se siente gran diferencia, Nani. Porque regalo así manualmente, Nani. Y para que quede así bien. Como tiene que quedar mojadita. No, hombre. Ya tenemos ya para hacer en el verano. Sí, ajá. Con esta bomba ya después de cualquier cosa aquí. Yo antes que estaba con las sandías, era casi igual que la milpa. Que necesitaba más agua de... Así de las nubes. ¿Cómo hacía usted? Ah, más lluvia que ese agua y agua. Y no hacía pues. Ah, sí. Sí, lo que parece que lo estamos haciendo así. Porque no hay agua ya. Ah. Porque no cae agua de las nubes, como dice usted. Ajá. O sea, porque a veces la milpa necesita más agua de la lluvia. Es que... Es que todo. Todo. Lo que pasa es que cuando no hay agua de la lluvia, a uno le toca hacerlo así. Porque si no, se muere la producción. Ajá, pero... La sandía tiene menos trabajo, pero más cuido. La sandía. Menos trabajo, pero más cuido. Pero si el cuido, el trabajo también. O sea, cuido por... ¿Qué es lo que pasa? No se muere con el mismo. Ajá. Al final... Sí, porque no es igual que el el otro, porque como la milpa, y no hay que estarla viniendo... Ay, la sirenita, mire cámara. Ahí viene ahorita. Ah, no, no. Ahí viene. Apenas llegando. Qué chiquito lo que amo con tontos briejolas que trae allá. Este. Mira el poco se la ropa, mire cámara. Ahí viene la norma. ¿No? Mira, muchachas, si vienen marimachando de aquí, va a ver. y la norma la más chiquita viene con el gran peso y el hombre que viene dentro de la glade la chivola celeste la glade creo que una vejiga era pero no mira que viene un montón de sandía mira la como se llama la mona la sede la casa es que si es que está más está más alta que la hacienda lástima que está en hoyo la casa de las bichas y yo que dejará un espacio porque sabe quiero hacer ahí usted pero un día en la vida tal vez no sé quiénes fueron a donde fue acá con uno al otro que lado que llama cancún que quedan honduras como se llama ruatán quienes fueron a rat a ruatán que había un mirador que se subía así como le llamaban el faro quienes subieron ahí no fueron fue no en ruatán en ruatán eso fue pero se sube redondo para arriba y arriba tiene un círculo para no 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 yo digo cerca la sede para ver todo alrededor no aquí o sea aquí no porque aquí que va a haber pues nada en cambio ya va a haber para acá va a haber para la sede va a ver para la seda va casi de la misma altura y que la misma altura que acá si todavía no hubieran vendido la hacienda cuando usted vino usted la hubiese comprado piense que la hubiera comprado desde antes que yo si yo hubiera dado cuenta que estaba viendo le hubiera comprado si y es más yo a su tío porque su tío va este con la con la silvia le manda decir que la vendía pero dijo que no dijo que la quería tener no es que para restaurarla está bonita para restaurarla la hacienda para restaurar restaurarla y que sea como algo histórico pues así como las catedrales viejas lo que hacen es restaurarla y dicen esta esta iglesia esta iglesia fue construida en el año 1900 incluso si aquí se unieran así como negociantes y hicieran algún parque como de juego y abrirlo y abrirlo o sea si usted lo hubiera comprado y lo hubiera arreglado bien tener cosas artesanales a un lado cosas aquí en otro lado como tipo museo como museo y allí me tuviera a mí así y para hacer historias de terror también ahí adentro a usted estaría chido es la que ella de la hacienda es de lo que estamos hablando es aquella construcción que está allá allí vivió la gladi vivió la silvia vivió la niña ana vivió la verónica ahí vivió la gladi pues mi mamá y la mamá de la mamá de la de la de la de la joana la gloria allí vivió ahí hacían los bailes los 31 de diciembre allí íbamos a jugar nosotros acuerda vi también a la escuelita donde viva la julia ahora que era el cómo se llamaba el el grupo anónimo de los alcohólicos anónimos que iba mi tío funcho allí ese grupo la misma generación de todo lo que está mencionando donde está mismo y que ya está de verdad la de la de los chapulines no hay metal y yo en costa brava porque dijeron también caminos a la barra pero ya tiempo decir que no hayan visto navarra también es cierto que el día fueron a la manglera ahí está ahí imagina le van cayendo los del mar del mar a fumigarlos con helicópteros y todas las cosas y se va a la otra plaga también estaba cambiando por ahí nanny de que ya habían partido única ya con ese medio más rápido y se va a calentarlo pues como todo hasta la mujer también aquí hay bastantes envidia de tres cuartos y abajo cuando se va a aportar para vender se corta tres cuartos así como esta así de chiquita como por la seca no va a crecer ella ya no va a crecer aunque pero si ahorita empieza a llover la segunda la segunda va a ser mejor aquella grande que yo traje hacia no crecieron mucho no crecieron mucho porque no había mucha agua esta no tiene carga todavía porque se la alarga esta cuesta que cargue es de la rayada se acuerda de la verdad se acuerda que esta fue la última que empezó a soltar cosecha el año pasado si y la verdad si 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 esta va a haber buena cosecha porque tiene huevo ya y esta es la que sebramos allá que han traído una semilla de Estados Unidos esa es si es de la calle morada azul es que ella quiere mirar la parada ya mire esta es una parada se la van a comer corta una este pey ¿a dónde tiene la parada don pey? vamos a la logra a ver pues no es que no se en todo como hay color verde mira ah ya la vi ah si ya la vio ya me la vio creo que ya la vio que es el como le da a ver ya no ya me alcanza a ver pobrecito pobrecito que ella esta chola el micro si te vas a meter a andar viendo como es de mira no es lo que yo le estoy diciendo o sea que a simple vista no se mira pero esta escondidita nada de la larga hay un montón chiquitita así ve así 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 un montón solo en aquella esquina mire en aquella esquina mire en aquella esquina de allí como una pareja yo le conté 360 360 pero lástima que chiquita pa pero estábamos haciendo cuenta nosotros aquí que que con la carga que tiene ahorita ahorita que se le ve así a simple vista estas bandillas que bueno desquitan la inversión pero así como a que a dos coras una cora mi pregunta es ¿ahora la vamos a regalar otra vuelta? no hoy es para negocios el detalle es si hoy es negocio si ahora es negocio ahora es negocio yo sé que esto le estamos diciendo hija mire lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es ver qué tanto conviene o no conviene yo lo compro se puede se puede aunque acuérdese que aquí hay aquí mucha gente que depende de esto cuántos trabajadores van a trabajar en el campo si o sea imagínense que hay veces que un día que vinieron 10 trabajadores si no me equivoco a trabajar aquí son 100 dólares en ese día solo en ese día de trabajo de mano de obra entonces aparte de eso los insecticidas ajá podemos hacer una champita ahí abajo porque si si allá en el en el mero hay que buscar un lugar donde nos vayan a sacar no no una si 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 es que de preferencia sería entre la entrada de la barra y el seibillo creo que por ahí sería enfrente del mega más o menos por ahí hay que poner a la actriz por no estar aquí está allá ajá es que ya para los bichos yo creo que ya se puede vender bueno que sería el mismo 4k porque aquí se ha producido pero fíjese que en serio si pero si mucha gente hombre le va a ayudar a la norma o una mujer que le va a ayudar porque viene de allá viene con esa carga adiós